Feliz domingo. Estamos iniciando nuestra liturgia en el domingo 33, el domingo 33 del tiempo ordinario. Y con unas palabras que nos van a ayudar tantísimo. Indudablemente son unas palabras que nos van a actualizar sobre nuestra vida cristiana. Ahora, estamos justamente ya concluyendo el año litúrgico. Toma nota entonces de las palabras. La primera lectura es del libro de Malaquías, el profeta Malaquías al capítulo 3, versículos del 19 al 20. Dice así, ya viene el día del Señor ardiente como el horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja. El día que viene los consumirá, dice el Señor de los ejércitos, hasta no dejarles ni raíz ni rama. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia que les traerá la salvación. ¿Qué? En sus rayos. Mirá, qué hermosa la palabra que el Señor tiene para nosotros en este domingo. ¿Ves? Es un día de salvación. Porque estaba hablando del final de los tiempos, ¿no? Pero al final de los tiempos, no como la destrucción de todo, sino el poner en orden. ¿Y qué significa poner en orden? Que venga el Señor, que ordene nuestra vida, que ordene todo. Y que nos lleve a donde nos ha prometido. Por eso, para ustedes, dice, los que teman al Señor. No en el sentido de tenerle miedo, sino quien busca obrar bien a pesar de que le hacen el mal. Ese va a ver los rayos de luz del Señor. Salmo 97. Toda la tierra ha visto al Señor. ¿Quién es este Señor? El Salvador. Cantemos al Señor al son del arpa, clamemos al son de clarines. Entonces, alegrense el mar, el mundo submarino. Porque la idea es que está el mundo superior, el mar superior, por eso el cielo es azul. Porque como si hubiera una cúpula transparente, y por eso es azul, porque hay agua arriba. Entonces, cuando se pincha, cuando se abra un poquito las celosías, cae la lluvia, cae mucha agua, cae poca. Y desde abajo, cuando se pincha la tierra, en los pozos de agua surge el agua. Rejo exigense ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. La ley. ¿Cuál es la ley que va a regir entonces? La única ley que va a regir va a ser la del amor, la de su presencia. Segunda lectura. Es tomada de la corte de San Pablo, y es la segunda, a los tesalonicenses. Tiene unas palabras muy particulares que nos va a ayudar también. Dice, hermanos, ya saben cómo deben vivir para imitar mi ejemplo. Puesto que cuando estuve entre ustedes, supe ganarme la vida. Y no dependí de nadie para comer. Antes bien, de día y de noche, trabajé hasta agotarme. Para no serles gravoso. Y no porque no tuviera yo derecho a pedirles el sustento, sino para darles a ustedes el ejemplo de imitar. Así, cuando estaba entre ustedes, les decía una y otra vez. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. Y ahora vengo a saber que algunos de ustedes viven con molgazanes, sin hacer nada, y además entrometiéndose en todo. A esto les suplicamos y les ordenamos de parte del Señor Jesús que se pongan a trabajar en paz para ganarse con sus propias manos la comida. ¿Por qué? Porque esta comunidad de Tesalónica tenía tanto... Había entendido que la inminencia, la venida del Señor, era tan, tan, tan inminente, que algunos ni siquiera trabajaban. Porque se dedicaban, en el mejor de los casos, a rezar. No estaban ahí rezando, como si para que cuando venga el Señor, los sorprendiera, los encontrara ahí rezando todo. Pero dice San Pablo, ojo, que el Señor no es que nos tiene que encontrar así, rezándolos. Lo que el Señor nos tiene que encontrar es haciendo lo que tenemos que hacer en el momento que lo tenemos que hacer. Por eso dice, como viven algunos como holgazanes. No. Evangelio. Toma nota. Lucas 21, del 5 al 19. Lucas dice en aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez de la construcción del templo y la belleza de las ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra de todo lo que están ustedes ahora admirando, porque todo será destruido. Entonces le preguntaron, maestro, ¿y esto cuándo va a ocurrir? ¿Viste? Esta es la pregunta del siglo. ¿Cuándo va a ocurrir todo esto? ¿Y cuál será la señal de que ya está a punto de suceder? Él le respondió, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, o el tiempo ha llegado. Pero esos no les hagan caso. Cuando oigan hablar de guerras, revoluciones, que no los domine el pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía no es el fin. Mirá qué lindo, dice, todas estas cosas tienen que suceder, pero todavía, dice, no es el fin. Luego les dijo, se levantará una nación contra otra, un reino contra otro. En diferentes lugares habrán grandes terremotos, epidemias, hambre, aparecerán en el cielo grandes señales prodigiosas y terribles, pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes, los apresarán, los llevarán a los tribunales a la cárcel, los harán comparecer ante los reyes y gobernadores a causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Grábense bien, que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario. Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes, amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán a causa mía. Sin embargo, no caerá ningún cabello de mi cabeza, dice el Señor, si ustedes se mantienen firmen y conseguirán la vida. Palabra del Señor. Bueno, estas son las palabras que justamente el Señor les está dirigiendo para este domingo. Fíjate vos que, como lo decía al inicio, son unas palabras de tal importancia que nos van llamando a vivir en la espera del Señor. Pero esta espera del Señor no tiene que ser una espera con el miedo, como decir, bueno, van a destruirse, van a caer todo por la cabeza, sino que justamente lo que va a suceder es el encuentro con el Señor. Es el Señor que viene a nosotros. Entonces, nos tenemos que estar preparados. Entremos en esta palabra. El Templo de Jerusalén se veía muy bien desde el Monte de los Olivos, porque era una parte más elevada. Y desde ahí se veía justamente la suntuosidad de este templo. Era un templo que había construido Herodes y había tardado 40 años. Y en este templo tenía esta parte construida, ya sea donde estaba la parte más importante, que es el Santo de los Santos, que es la parte del santuario. Es decir, dentro del Templo de Jerusalén inmenso, había en diferentes partes. Estaba la parte del santuario, que es donde estaba el Santo de los Santos, donde entraba solo el sumo sacerdote, donde estaba la menorada, donde estaba la presencia del Señor. Ahí solo se podía encender este candelabro de siete brazos. Y delante estaba el sector de los hombres, el sector después venía de las mujeres, de los niños. Y también estaban abajo de estos pórticos, unas 40 columnas que sostenían una estructura de más o menos unos 180 metros de largo por 40 de ancho. Imaginate esto, que era el pórtico, que es donde se hacía el mercado, donde estaban los cambiamonedas, donde estaba la venta de animales. Porque muchos iban a hacer los sacrificios, pero justamente no tenían los animales para realizar los sacrificios. De esta manera es que entonces ellos, desde ahí, compraban los animales para poderlos ofrecer. ¿Qué es lo que sucede? Jesús está mirando desde arriba, desde el Getsemaní, desde el Monte de los Olivos, perdón, Jesús está mirando y ve cómo tantos se enorgullecen de este templo. Al que Jesús dice, bueno, ven este templo. Algunos admiran la parte arquitectónica de esto, que era fabuloso, por cierto. Pero dice el Señor, de esto no quedará piedra sobre piedra, porque todo esto será destruido. Pero dice, yo lo voy a reconstruir. Es decir, le va a dar el lugar, el verdadero lugar de la adoración de Dios, que es en el propio corazón. Pero para poderlo hacer esto, lo tiene que hacer el Mesías. Está hablando prácticamente del pasaje de un Antiguo Testamento a un Nuevo Testamento. De una ley antigua al cumplimiento de la ley nueva. Pero para esto tienen que cambiar varias cosas. Tienen que cambiar varias cosas. Decía, tanto ruido acá. Y como no podía ser de otra manera, también la ambulancia. Entonces, en esta vida religiosa, lo que Jesús les está diciendo, bueno, vean, esto no es lo importante. Lo importante no es que esta construcción. Lo importante es que nosotros preparemos el lugar de la adoración. Pero para eso, dice, ustedes van a tener que ser perseguidos. Decía San Agustín que el demonio tiene dos mecanismos. O te busca para destruir o te seduce para mundanizarte. Es decir, hacerte parte de este mundo para que vos podás pensar como la piensa este mundo. Y así da origen a las ideologías modernas, ves, que se quieren apoyar la unión de personas del mismo sexo, aprobar el asesinar a las personas, o incluso ya sean pequeños o grandes, ¿no? Es destruir la familia. Todas estas son ideologías que no hacen más que destruir al hombre. Mundanizar. Hacerlo mundo. Hacerlo pagano. Por eso, la invitación de la palabra de hoy es justamente a esa. Fíjate vos, a sostenerse en la esperanza de la fe. A sostenerse en la verdad de lo que nosotros hemos recibido. Por eso, dice, aparecerán señales en el cielo. Nosotros la vemos. Hay terremotos, vientos, tormentas. Pero todo el tiempo, desde la humanidad, la creación ha estado así. Pero dice que va a haber una señal particular en estos últimos tiempos. Dice que van a surgir falsos profetas. Es decir, esos que te van a tender a engañar, a decirte que la verdad no es como se pensaba, sino que hay una nueva verdad. Hacer a veces de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, aguada, como diluida. Diluida en un conformismo, diluida en una mediocridad. Por eso, San Pablo nos invita. Si vos estás siendo perseguida, perseguido, si vos estás sufriendo, a veces la opresión de las personas que se creen buenas, que piensan estar ayudándote. Dice el Señor, guarda, que los que te van, los que te van a perseguir, son esos mismos de la casa. Son esos mismos que tenés alrededor. Son esos mismos que dicen que te quieren. Y al final, a veces van a ser esos, los que te van a oprimir. Ánimo, no perdás la fuerza, porque el Señor está contigo, porque vos y yo estamos llamados a anunciar este nuevo reino, un reino capaz de amar a los que nos hacen sufrir. No perdás la esperanza. Ese es el sentido de nuestra vida. Nuestra vida tiene sentido, no tanto por la construcción material, como lo decía la palabra, no tanto por este enriquecerse, buscar los bienes, sino buscar los bienes del cielo. ¿Qué son? La bondad, la felicidad, la comprensión. Son los bienes de vivir en la gracia de Dios. Qué lindo, el domingo nos está preparando para este fin del año litúrgico, como si fuera el fin de nuestra historia, el fin de la vida. No te cansés de hacer el bien. Estás siendo perseguido. Ánimo, coraje, fuerza. Parece que todo es un fracaso, parece que nada te ha sentido. Ánimo, porque ahí está la palabra que te está ayudando a crecer en la verdad. Feliz domingo. Acordate que nuestra última palabra, el cielo, es nuestra última paradita. Hasta el cielo no paramos. La paz. Aleluya.